Nos encontramos en el Centro de Empleo del Polígono Sur. Es una zona de transformación social y que demanda la atención preferente por parte del Ayuntamiento y del resto de Administraciones. En este caso, he visitado este centro y he conocido algunas de las iniciativas que estamos llevando a cabo para mejorar la formación profesional y mejorar la inserción laboral de los jóvenes de esta zona de Sevilla. Son muchos los recursos que estamos destinando a este menester, concretamente en el proyecto Sevilla Integra, a través de 300.000 euros. Y de la mano del Centro Don Bosco, estamos atendiendo entre distintos dispositivos a 500 personas. Para que seamos efectivos y estos programas den el resultado esperado, necesitamos una continuidad. No pueden estar interrumpidos en base a las distintas convocatorias. Por eso reivindico que en la zona de transformación social, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía podamos establecer un convenio, un acuerdo de colaboración para darle continuidad a todas estas iniciativas y a todos estos dispositivos para mejorar el empleo.